¡Noooooo! ¡Alvarito! ¡No sirve para nada de cuchillo de mierda! ¡Pero es tipo nada! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Alvarito! ¡Acúntalo, boludo! ¡Rompele la crisma, ese petillo! ¡Dale! 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 ¿Cómo es, Alvarito? ¡Vamos, Alvarito! ¡Bien, Alvarito! ¡Bien, Alvarito! ¡Bien, Alvarito! ¡Bien, Alvarito! ¡Chupo, nada! ¡Lo eliminé, tipo! ¡Buenísimo! ¡Usted es patístico, ¿no? ¡Claro! ¡Rompele la costilla, cero pelotas! ¡Tipo, nada! ¡Mientras yo me estaba matando, ustedes seguían jugando al gallito llego, boludo! ¡¿Qué gallito llego, boludo?! ¡Si nos habíamos rasado a Yumi, el del muñeco mardito! ¡Mirá cómo estamos todos atados! ¿En serio, boludo? ¡Que están amordallados! ¡Claro, boludo! ¿Por qué no avisaron antes, boludo? ¡Ay, salgan de acá, tipo nada, boludo! ¿Están bien, boludo? Bueno, tipo nada! ¡Necesito ayuda de ustedes! ¡Acompáñenme! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡El varito! ¡El muñeco! ¡El muñeco! ¡Uy, serio, boludo! ¡No, boludo! ¡Desapareció el muñeco! ¡No! ¡Esperen! ¡Dos cosas! ¿Sí? Gerard, ¿te podés dejar de joder con la luz, boludo? ¡Por favor, tipo nada! ¡Estaba bueno el efecto! ¡Ya sé, pero tipo nada! ¡Terminó! ¡Segundo, boludo! ¡Estoy re cagado, boludo! ¡Se capó el muñeco maldito! ¡Uno, dos, tres! Acá están. Mire, estos recién me llegaron, ¿eh? Los mejores cuchillos. ¡Mire qué cuchillo! Pero espero, porque el último que me vendió es una porquería. ¿Vio cómo viene la industria argentina? Sí, sí, cada vez más baja. Ah, justo a mí me lo dice. Miren, miren qué cuchillo. Este es el mejor cuchillo que hay. Puebelo. ¿Y cuánto sale? 180 pesos. ¿180 pesos? ¡Pero vos sos un estafador! ¡Ladrocho, rico de puta! ¿Cómo me estás diciendo eso? Miren qué cuchillo le estoy dando por ese precio. Es lo que sale. Ah, es lo que vale. Claro. Bueno, me lo llevo. Total, ya firmé el contrato para el año que viene. ¡Ahí viene, profesor! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Chat, chan, chan! ¡Fran, chan, chan... ¡Momento! 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 Por favor. ¿Lo pueden hacer de nuevo? Sí, sí. ¡Tip, buen! ¡Tip, buen! ¡Dip, buen! ¡Ahora, chicos, más arriba! ¡Hola, chicos! ¡Cla, chan, cha, chan! ¡Cla, chan, chan, chan! ¡Muchas gracias! ¡Ya tengo la cena para la noche de bodas! ¡Ay, qué favores qué se! Bueno, veo que se han enterado que me caso con Katty, ¿no? ¿Full up? Tipo, mire que oba pega más que mi viejo, ¿eh? Don Cati, la inspectora cubana ¿Por qué? Tipo, ¿usted está seguro que se va a casar? Mire que matrimonio es una cárcel, ¿eh? Más que eso lo decís porque todavía no encontraste a la madre de tus hijos Sí, más que la madre de tus hijos, él prefiere a la madre de Felicita ¡No se vayan, boludo! Mira, chicos, yo creo que el hombre no está completo hasta que se casa Claro, después está terminado Tipo, tipo, me arrepiente y te digo Mi hijo siempre dice lo mismo El matrimonio es como un depósito bancario De tanto ponerle y sacarla, se pierde el interés Profesor, mi papá dice que el matrimonio es matemática pura ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, suma de afectos, resta de libertades, multiplicación de problemas y división de bienes Profesor, ¿tipo, ya sabe lo que se va a poner para el casamiento? Sí, me voy a poner los pantalones nevados que le mandé a Liz Torti Después, un saco marrón Patético Y una corbata que tengo tejida, que está cortada así Patético Toda ropa deprima Sí, deprima Lo más probable es que deprima a la novia con quien se casa cuando lo vea así ¡Qué paratrozo, por decirlo! ¡Callate, callate, niñe! Tipo, a ella no le importa, niñez, porque a ella le gustan las cosas sencillas Ah, sí, sí, seguro Entonces, para casarse de blanco seguro, tipo, que le pide prestado el uniforme a un heladero ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tipo, nada, yo, yo, tipo Tipo, yo conocí a un amigo mío Que cuando se casó Pasó el video del casamiento para atrás para que tenga un final feliz ¡Ja, ja, ja, ja! Es cualquiera es todo lo que están diciendo ¡Cállense, loco! Tipo, a Cati, ¿entiendes? No lo va a juzgar ni por la ropa ni por nada Porque ella lo ama, ¿entendés? Perdón, Felicitas ¿Vos la conocés? A Cati ¡Cállate! Tipo, no No, no la conozco No, bueno, o sea, yo pinchando porque al profe sí lo conozco Y bueno, yo digo, o sea, se va a casar con alguien que se le parezca Tipo, ¿usted sabe, profesor, qué diferencia hay entre una novia y una esposa? No, ¿qué diferencia hay? Sí, 30 kilos ¡Ja, ja, ja, ja! Jefe, hablándole de ella y a ti me una cosa ¿Ya tiene todas las cosas, pero la calla? Mirá, no tengo todas las cosas, pero gracias a Dios hice la lista de casamientos en... ¿Ya reservó la iglesia? Sí, ya reservé la iglesia y el curita también ¡Ja, ja, ja, ja! Jefe, dígame la verdad ¿Por qué se calla? Un amigo mío también me lo preguntó y me dijo Yo me quiero casar Y usted... Pero oficial no se haga de calar No Y yo le dije, yo también me quiero casar Porque quiero formar una familia, quiero tener un montón de hijos Aunque creo que ya tengo una, no sé, todavía no está confirmado En realidad lo que quiero ser es un padre feliz Profe, si uno se casa, tiene hijos y es feliz, ¿quiere decir entonces que mi papá es feliz? Y obvio, Isidro, si es tu papá, si tiene un hijo como vos es feliz Entonces lo voy a llamar y voy a decir, papá, si sos feliz, tipo, transmitíselo a tu cara Vamos, agarra el recreo Papá Hola Papá 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 Chau.